Cuento con Voz presenta Desafío Jóvenes del Siglo XXI Misión 2 ¿Qué pensamos? Fecha límite 30 de septiembre Esta semana deberán realizar 3 spots para Radio Cuento con Voz de entre 15 y 30 segundos cada uno Presten atención a este paso a paso Paso número 1 Piensen y escriban los 3 guiones radiofónicos con diferentes consejos, reflexiones y temas de interés Paso número 2 Con su laptop o celular graben las líneas que escribieron Paso número 3 Editen en Audacity o en otro programa los audios grabados sumándoles música o efectos Recuerden mencionar al final los datos de su curso Paso número 4 Envíen los 3 audios por email a info.cuentoconvoz.com.ar y titulen el mensaje con los hashtags Misión 2 y Hashtag Cese Voz Todos sus spots serán incluidos en la programación y avances de la radio Cuento con Voz Ante cualquier duda escríbala al Facebook de Cuento con Voz También pueden pedir ayuda al administrador de redes de su colegio Mucha suerte y nos vemos en la próxima misión Cuento con Voz El programa transmedia del Ministerio de Educación El programa transmedia del Ministerio de Educación